... ...en marcha la campaña comercial de Navidad de los Realejos... ...bajo el lema Comercios con Corazón... ...la Noche Mágica activó medio centenar de actividades... ...distribuidas en cuatro escenarios diferentes... ...a lo largo de la zona comercial abierta de Realejo Alto. Pues hemos hecho una programación bastante variada... ...para todos los públicos... ...tenemos desde un maratón de Zumba... ...a la actuación de los a la pantalla... ...la primera exhibición de barberías de municipio... ...bueno pues una batalla de gallos... ...tenemos una muestra de la cerveza artesanal de Canarias... ...con siete productores locales... ...pasarelas de moda, animación infantil para los más pequeñitos... ...tenemos magia, tenemos teatro... ...tenemos narración oral, cuentacuentos". La mayor cita comercial del municipio... ...se distribuyó entre la Avenida de los Remedios... ...Avenida de Canarias... ...la calle Doctor González... ...y las calles La Gomera y El Hierro. La calle está genial... ...hay mucha vida en la calle... ...que siempre acompaña para hacer estas cosas... ...que haya gente en la calle... ...porque si lo hacemos nosotros aquí dentro... ...y fuera no hay nada pues... ...ni a ellos les apetece venir... ...ni a uno les apetece tampoco... ...ponerse a hacer cosas dentro de la tienda. ¿Hacen falta iniciativas de este tipo? Sí, muchísimas, muchísimas, hace falta... ...porque hay más movimiento para todo, para todos los negocios". Destacó la segunda edición de Birralejo... ...la muestra de cervezas artesanales de Canarias... ...que junto a los salvapantallas... ...el cuarto maratón Zumba Night... ...un gastromercado de productos locales... ...consello gastronómico de los realejos... ...y un gran parque divertido... ...hicieron posible una gran noche de actividad comercial. "...el año pasado fue bastante bien para nosotros... ...fue una noche súper dinámica... ...y la verdad que estamos súper contentas... ...porque el ayuntamiento haga estos eventos... ...porque fomenta el comercio y nos ayuda un poquito". Esta nueva edición llegó repleta de conciertos a pie de calle... ...pasacalles y teatro infantil... ...diseñado todo para unir a públicos bien distintos... ...tanto en los referentes a edades... ...como a gustos musicales y de ocio. "...la noche mágica se celebra en la zona comercial abierta... ...realejo alto... ...saben que en los realejos tenemos cinco zonas comerciales... ...como son Ico del Alto, La Cruzanta, Toscar Longuera... ...San Agustín y esta en la que nos encontramos... ...la programación de comercio para estas navidades... ...pues se va a desarrollar en las cinco zonas comerciales... ...con principalmente animación y talleres para los más pequeñitos... ...y con la visita del embajador de su majestad de los reyes... ...pues a todos y cada uno de los barrios". Este año estrenamos en los realejos una nueva asociación comercial... ...la Asociación de Comerciantes de los Realejos, ACORE... ...que está colaborando muy estrechamente con la Consejalía de Comercio... ...y con el Ayuntamiento... ...y muy contentos porque la verdad... ...habían muchas ganas de participar activamente... ...bueno, en esta campaña de Navidad... ...más de 100 comercios de los realejos... ...se han unido a esta asociación y al Ayuntamiento... ...para dinamizar la campaña... ...y la verdad que estamos muy satisfechos. En la cita comercial, gastronómica y de ocio... ...han participado una decena de establecimientos de restauración... ...de toda la zona... ...sumado a un mercadillo de exquisiteces gastronómicas locales... ...promoción de cervezas artesanales, food truck... ...además de ofertas especiales en 60 establecimientos... ...con descuentos de hasta el 50%. ¡Gracias!